Porque yo quiero mirarlo, porque yo quiero mirarlo Serki, oye como que dice Ando alterrado en la calle y escucho un silencio que donde fue frena que se ponga necio Ando en la location, que no me go acotar porque yo me siento necio El Mercede con los armas necios Si la tiba esta buena, yo le tiro su carnecio Yo tengo el control y no hablo de playde91 Si se viene 13 me aparezco como Jason Yo no barajo Playton, los leones ya la afeito Yo me siento leyenda como unatsagari Pe consol El mando es que me deleito con un swagger como Eagle Y me planto por mi feria como Terminator Colado tal que tengo por esa manega preso Venido de esa perra que me está sacando el testo Yo no soy millonario, pero evito un par de pesos Diré a par en los deposeros con cojones los confieso Precio, 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 precio Precio, 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 precio Se tiró el coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua por los chukis si es feria que hay que entregarle Que yo tengo una alta, que no quiero que se me baje Te tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi block en el party, ya y maris Te tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi block en el party, ya y maris Pati ya, pati ya, pati 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 ya y maris Pati ya y maris Con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de villado hasta los pinos, me quedan todos los flows Ya ni siquiera los combino, le frenamos a los geral Que este nivel ya no adivino, soy una pared Como un tigre maquino, diez minutos de pasar La vuelta a la vuelta, yo sé de dónde vino Yo tengo un bloque que no asara a los vecinos Trae la mole y coca cola, y pa' la alta prende un fino Te tiró el coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua con los chukis, esperia que hay que entregarles Que yo tengo una alta, que no quiero que se me baje Te tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi block en el party, ya y maris Te tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi block en el party, ya y maris Pati ya, pati ya, pati ya y maris Pati ya, pati ya y maris Pati ya, pati ya, pati ya y maris Pati ya, pati ya, pati ya y maris Pati ya y maris, pide lo que tú quieras La zeta de jay dos penes, la mariconera La cara tapa, la prenda y la nueva era Matándola de mi país, también la de allá afuera Voy a despejar mi mente, una batida caliente No le paro nada, esperia que gato, no le doy mente Ellos me tienen pendiente, si no asaro con gente Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente Yo vuelvo a fracasar, pero hay que ser de todo La mujer, el tucheo, el pollo, el pedazo de blog Yo no metí aperto, ya me metí una mitad Yo mismo me tengo para volverme a desacatar Te tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi block en el party Pati ya y maris Te tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi block en el party Pati ya, pati ya, pati ya y maris 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 ¿Qué es lo que es, guagua? Rojo G, león ¿Qué saben de modo? Vamos ahora, vamos a verlo ya y pati ya y maris Pati ya y maris Pati ya y maris Chuki, 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 chuki Chuki, rulin con una mango piñala Papas, toson, cara de diario La prendilla, circuitos, meluche Los moris, la patilla, con un huevo y tendría Grimilla, ah Chuki, rulin con una mango piñala La prendilla, circuitos, meluche Los moris, la patilla, con un huevo y si el día Escribilla, ah Chuki, 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 chuki Chuki, 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 chuki Chuki, 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 chuki Chuki, 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 chuki Yo era un cantal de mentira Si tu no tienes pa' poner, no tienes pa' frontear Pa' que sale a la avenida Tú quieres tenerla, yo lo sé Pero se movió como Shakira Ay Me estoy buscando feria Quemando una corrila No me importa tu vida A nadie me intimida Tú quieres tenerla yo lo sé Pero se movió como Shakira Chuki, 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 chuki Oye como que dice ahí Chuki, 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 chuki Ruling con una mango piñala Babas dos son cara de diario y la sencilla Ciscuitos peluche Locuero y la patilla Pon un huevo y se te acribilla Subí de plantilla No me haga pantalla Yo el que protege Ay santo, aleluya El pego habla mucho y el sabio se calla No me amenaces ni me estás tirando puyas Que no me comparo, no tengo comparación Soy la para, la bestia en una sola oración Todo cuando tú llegaste a ser bro A mi me hacen uno vacío La careta la detecto ya y yo tengo precaución Hey 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 iviumferio El rey del SAOCO Ja Tu estas loco Chuki, 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 chuki Mira como soy Ay Chuki, 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 chuki Chuki, 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 chuki Chuki, chuki, chuki Ando con el loco mio El agua por las X y yo estoy arrebatado. El tumbao de este loco es demasiado tostado. El melao yo lo tengo, ven sobre el tumbao. Siempre estoy empamparao pa' que hasta yo no consigo. Un trago y miro al cielo por los amigos que se fueron. El que sea de la calle está claro todo lo que digo. La parada es la nueva manito en definitivo. Es la 8 que yo vivo. En el aire no paro. Yo no estoy cotizado y yo estoy vistiendo caro. Ella se fundió porque le gustan los malos. La mango pa' prenderla y un cuero pa' enrolarlo. Y yo estoy chuti, 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 chuti. Chuti, 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 chuti. Yo no entiendo mentiras. Si tú no tienes pa' poner, no tienes pa' frontear, pa' que sale a la avenida. A mi nadie me intimida. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Ay. Me estoy buscando feria quemando una gorila. No me importa tu vida. A mi nadie me intimida. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Ah. No fue de la noche a la mañana, esto fue poco a poco. Pa'les me tiraron la mala, me hice loco. Yo me hice loco, yo me hice loco. Yo soy mida, se convierte en oro si lo toco. Siempre estoy volando en los cielos pillillotos. Y cuando aterrizo tengo adiós de piloto, adiós de piloto. Casi me volví loco. Siempre hablan lo que no tiene ni voz ni voto. Estoy tirado pa' atrás comiendo riba y con risotto. Tengo tanto grip que todo parece el orinoco. Que lo que mi loco, que lo que mi loco. No fue de un día pa' otro, esto fue poco a poco. Mis barras tienen más ponche que el mismo Miguel Cotto. Tanto money que piensan que me peguen la loto. Tanto money si supieran que yo sigo roto. Ahora no salgo pa'l mall sin que me pidan foto. Ahora pa' olvidarme del pasado prendo un moto. Tengo gelato como Duke y Neutro y Big Soto. Parles envidiosos si yo tengo ni lo noto. Pero si me siento amenazado lo exploto. Oh, oh, oh. Tienen mi cadena, mi reloj. Tienen que llevarse mi loj. No, no, ese no es mi bro. Si, si, ese se viró. De la noche a la mañana, todo fue poco a poco. Parles me tiraron la mala, me hice loco. Yo me hice loco, yo me hice loco. Yo soy mida, se convierte en oro si lo toco. Siempre estoy volando en los cielos pillioto. Y cuando aterrizo tengo adiós de piloto. Adiós de piloto, casi me volví loco. Siempre hablan los que no tienen ni voz ni voto.